Música Mi nombre es Manuel Arias y estoy acá en Lina Buena con José Cuervo participando de la final de Dons of Tequila Mi nombre es Yair Rosas, soy empregado del Distrito de Lima, Perú José Cuervo en el Bartender Day Home ha sido increíble, ha sido toda una experiencia con deportes de alto riesgo como el canotaje Música En Latinoamérica tenemos la energía y la actitud de demostrar que somos un don Música Me muestro una cata de los tequilas reposados, el tequila tradicional y el tequila reserva de la familia Música Si ganamos nos vamos a México Música Música Creo que podría ser un buen don porque mi goctel representa bastante el espíritu de José Cuervo, no es juvenil, divertido, fácil de tomar Música 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 Sigo capacitado, tengo la experiencia, tengo más de 10 años trabajando como el traje de Navarra, como artista del lugar Y también experiencia en concursos internacionales Y pienso y estoy seguro que voy a ser un buen don Música 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 Y el concepto de inspiración de Miscócteles es por una amiga como la de Samantha97 Música 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 Catrina y José Cuervo nos invitan a vivir a plenitud de vida, la vida es hoy, ahora y eternamente. ¡Gracias!